¿Qué tal esa banda? Bienvenidos al canal 4 to go, como siempre, como todos los días, gracias de verdad que sintoniza este programa para ver las mejores recomendaciones. Hola, ¿cómo estamos? Feliz miércoles ombliguito de semana, 3 de agosto, contentísima de estar con este mes de agosto muy padre, con esta vibra de los Leo, liderazgo, belleza, pero sobre todo también una que otra de presunción, porque son medios presumidillos los Leo. Feliz cumpleaños a la gente que hoy está cumpliendo años o quienes ustedes andan ahí viendo, ay, creo que hoy cumpleaños mi compadre, mi comadre, bueno, si quieren felicitarlo, bueno, lo pueden felicitar vía televisiva a la línea de WhatsApp del canal 4 to go, 833-384-0849, déjame, le bajo un poquito el chicharito porque anda ahí una mosca bien rara, ya, yo le bajé, es que es... me lleva, me lleva con ese sonido, pero bueno, feliz miércoles ombliguito de semana, bienvenida a la gente que está sintonizando su canal 4.1 de Televisa del Golfo, soy Andrea Macías, y hoy se celebran varios, ahora sí que efemérides. Se conmemoran varias efemérides, y sobre todo, pues seguimos, como ya ayer comentamos, Chimeli, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y también que se lleve del alman... Es una semana, una semana completa. Toda una semana completa se celebra. Y la otra es que va de la mano con la planificación familiar, la planeación de la familia, ¿cuántos hijos quieres tener? Y si los tuviste porque ya no tuviste de otra, pues hay que tener educación sexual en ese aspecto. No, prácticale, no hay bronca si no tienes... Ay, no, ¿qué te pasa? No, 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 compañera, pura práctica, o sea, pura práctica, cero, este, meter gol. ¿Cómo ves, Ángel? Pura práctica, pura práctica. Mira, cállate mejor, mejor, porque te voy a balconiar, ¿eh? Y ya cuando llegue, pues ya, entonces ustedes practiquen, señores, con seguridad. ¿Cuántos hijos tienes? ¿La familia? Yo, dos. Ah, dos. Dos niños, hombre. Ah, desvierta. Y ya, y ya con eso, oye, oye, yo con eso ya no tenía guantes. Ya nervioso. Oye, ¿te gustó mi gorra? Oye, qué bonita gorra, es lo que te... Ya te la había visto, ya te la había chuleado, morado, es el color del 2022. Del 2022, me gusta, me la traje hoy, pero es que ya no sé dónde meterme el cabello. Me gusta cómo, me gusta esa combinación. No, pero chingos bonitos, es como un, bueno, mejor dicho, es un, es una secadora, pero que tiene la, el, la boca, así como si fueran una, un tenedor, pero redondo. Y te lo pones y te marca el chino. Y como si fueran manos, así como si fueran las manos, así, y te hace el famoso scrunchie. Ah, ya, ya, este, este. El famoso scrunchie, así, ah, está el difusor así, bueno, hay cabezas de difusor, si tienes ya la, la, la secadora, se lo pones y volteate y te lo va haciendo así. Obviamente te vas a tener que poner productos especiales, así, a pelo. Me voy a poner productos y cada vez más pelón el chibeli. Oye, ¿no has visto ahí en redes sociales un fulano que tiene una cabellera preciosísima y lo que le sigue chino? El que hace el glam, glam bod, no sé cómo se llama. Ay, no sé, wow, con su cabello, esa es envidia, esa es envidia. Porque no la conocía, ya la conocí con ese fulano, cabellazo, hermoso, pelazo. Es el que le hace los videos a los artistas, ¿no? Ay, no sé. Estás hablando de ese. Es que yo vi ahorita a la mañana uno. Tiene ojos verdecitos, tiene un piercing en la nariz, creo que el mismo septum que yo o el nostril, el que tienes, no me acuerdo, pero está, está muy guapo, obviamente sermane. Sí, sí, sí. Obviamente sermane, ¿verdad? Pero el cabello, ¿eso qué? Cabellazo. No, pues hay que aclararlo, el cabello preciosísimo. Es que yo vi el que hace en las... Larguísimo, chino, 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 chino. Centradas las alfombras rojas que llega, por ejemplo, Jennifer López y que se voltea así y que son cámara lenta. No te lo manejo. Ándale, ese, ese man vi hoy que cumple. Mayúscula. Alabado a los que siguen teniendo cabello, yo ya con mi poco cabello, ¿verdad? Hermano, sufres porque quieras, porque hoy en día hay peluquines, hay injerto, hay lo que quieras. Oye, el talquito ese que... ¿Tenés lo encuentras, hermano? Talquito negro. Es más, te lo voy a buscar y te lo regalo. Órale, es como un talquito que te hace como... Ándale. Pero cuando sube mi maquillaje... Pero aquí va a aparecer como Rimmel ahí corrido, como si estuviera llorando. Le mando un saludo a mi tío. Negro, negro, negro. Sí, 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 bueno, entonces así se... Es buena anécdota, estuvo... Oye, como los memes de que, a ver, invítale a la alberca en la primera cita por las mujeres del maquillaje. Sí, las mujeres del maquillaje y eso. Qué gachos son, qué feo, qué feo, como decimos aquí. No, pero las chicas se ven guapas, por eso es cara lavadita, siempre da mucha confianza, me encanta. Yo soy feliz de la vida con la cara lavada, pero si vengo de cara lavada me voy a ver, pues ay, como que esta ni le echa ganas y se viene recién levantada y demás. Sí, sí, yo sé. No, hay que ponerte... Fíjate que no me pongo mucha base. Yo he visto que tú te pones un poquito, nada más, un poquito labio, un poquito ojito y tantano, eso no es mucha necesidad de echarle, a menos que sea ya vestidazo de noche, ¿no? Una cosa así. De la ocasión, claro, claro. De hecho no traigo tanto maquillaje como en otras ocasiones y a mí me gusta estar así, menos es más. Así es. Ya lo sabemos, ¿verdad? Oye, Andy, ayer me tocó ir a un tour que yo no había ido en mis 35 años que tengo de vida aquí. Yo pensé que tenías 28. Y viviendo aquí en Tampico nunca había. Por atrás por Marina, por los astilleros de Marina, te llevan por el Río Pánico. Pues ya hemos ido a hacer grabaciones. Nuestro compañero Varela hace algunos ayeres a grabar todo el río y demás. Está increíble, bien padrísimo. Y ahorita, sobre todo la historia de la aduana, digo, ya me estoy aventando, pero vayan, la aduana ahorita está abierta, todo esto porque es verano, vacaciones, vayan, de verdad, sí, no tienes como que el plan de... Y si eres de aquí, no conoces también. Y no conoces, sí, o sea, yo les digo, ya he ido a la aduana muchísimas veces, explican la historia, qué es lo que ves, Barcos Camarones, está padrísimo, de verdad. Digo, uno que no tiene ahí a la aduana y vayan a ese recorrido que está increíble. Oye, bueno, espérate, espérate. ¿Te acuerdas cuando Alejandro Fernández vino a grabar un video aquí a Tampico? Sí. Me acuerdo de eso. De eso y también vino Humberto Zurita hace poco para hacer el documental de Mauricio Garcés, que me encanta. Sí, 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 qué padre. Las traigo muertas, decía. Pero increíble. Vamos a ver qué tal le salió. ¿Le salió? Porque es difícil interpretar a Mauricio Garcés, ¿eh? Sí, compañera. Y de hecho mucha gente apenas lo está conociendo. Así es, mucha gente. Pero no, hombre, yo soy... A mí mi película favorita, antes que lo comentas, modisto de señoras para toda la vida. Va a ser mi película. Ay, amo, amamos. Me encanta esa. Pero bueno, le mando saludos. Ayer también, fíjate, me abordó un chavo. Me agarro embostezando y de repente, ¿qué onda? No me saludes mañana. Pero no, sí, sí, recuerdo que se llama Román. Nos ven todos los días. Gracias, de verdad. Buena vibra. Y a la gente que nos ve, sobre todo, pues bueno... Lo estás mencionando rapidísimo. Los vamos a invitar a que también se suscriban al canal de Televisa del Golfo vía YouTube en esta plataforma de Televisa del Golfo para que te suscribas totalmente gratuito. No te vamos a cobrar ni un peso. Al contrario, te va a encantar. Vas a tener muchísimos beneficios, el cual uno de ellos, que es muy importante, es que no te pierdas la programación completita de Televisa del Golfo y una que otra vez, de vez en cuando, hacemos giveaways. Así que es primordial tu follow, tu seguimiento, tu seguición, tu suscripción, tu suscripcionalidad en todas las plataformas digitales de Televisa del Golfo. Así es, compañera. Empecemos. Sin más ni más, pues bueno, te voy a iniciar con esto, como debes de iniciar el día bien fresco, pero fresco de tú. Daniel Pérez hizo G. Guerrero y, pues si lo quieres físico, lanzarte a la tienda, pues bueno, está en Francisco Medina Cedillo, 302 esquina con Francisco I. Madero, aquí en la colonia Cascajal. Aquí, cerquita del canal 24, del canal de las estrellas, estrellas, ya no, ya no, es que se escuchaba así. Sí. Pero bueno, aquí lo encuentran, aquí cerquita de Televisa del Golfo, el jugo de aloe vera, increíble, compañera, para iniciar tu día. Ay, burra, me asusta, me asustaste. Estamos perdidas. Y para el susto, bueno, yo tengo la mejor disposición, la mejor recomendación, que es, mis amigos de La Enchilada Huasteca, el mejor remedio. Así se tenía que decir algo, hay un teléfono para que vayas viendo, apartar tu lugar favorito o hay algún festejo, desayuno, lo que quieras, 833-300-6931 en redes sociales, ambas dos, en Facebook, Enchilada Huasteca e Instagram, ambas dos. Así es, también, ahí para que vayan, de verdad, es una súper recomendación, por si les llega familia, yo ya lo hice. Ahorita, ¿qué hay? Bueno, ayer los mandé, no pude ir con ellos, pero ayer los mandé y me encantó, me dijo. Vienen de Veracruz, de Querétaro. Me dijo, hijo, de verdad, excelente recuerdo. El verano llegó en Decora, pisos y así lejos, estamos a mitad del verano, así que aprovecha las grandes promociones que tiene Decora. Saludos, Chuy. Anda ahí, cerca de la frontera, te mandamos un abrazo, mi hermano, échale muchas ganas, me dijo que nos iba a ver por vía YouTube ahorita en vivo. Qué bueno, él sí sabe lo que es bonito. Mi hermano, te mandamos un abrazote. Mi cumpleaños, un pastel de cerumen, un delicioso y padrísimo. Le mandamos un abrazo a lo buen Chuyito, Laura. Anda triunfando como siempre, se va a los United States y regresa, ya sabes el chavo. Pero bueno, oigan, tenemos múltiples servicios aquí, ya lo sabe. Hablamos de especialidad en las tortas de la barda. Con mis amigos de tortas, René y su hijo, Cepillín, las originales. Copetacos, recuerda que Copetín te está esperando en la Avenida Manrique, mejor conocida como Avenida Larcoso, los Copetacos. Así son, sí son. Y si tú tienes ganas de unas quesadillas, ahí te va. Quesadillas, el charro para ti de la calzada en Tampico. Así que los invitamos. Quesadillas, guión bajo, el guión bajo, charro, guión bajo, Tampico. Así es, compañera. Y bueno, voy a cerrar este día, este hermoso programa. Ay, qué pesado. Diciéndoles y preguntándoles, ¿quieres comer un taco realmente sabroso? Véame taco, porque el sabor nos distingue con las mejores promociones. Para ti, dos tortas más litros de agua por 99 pesos. Lunes, martes, miércoles. El sabor nos distingue con Betaco. Aprovechen, lunes, martes, miércoles, hoy acabamos. Hoy el último día, el 2. Así es, de una vez vayan a vaciar esas ollas que tienen de cochinita. Por favor, Betaco, el sabor nos distingue. Señores, aprovechen este día increíble, un brigo de semana. Sí, ya nos vamos para que se queden en pasarela. Así es. Y mañana nos vemos si Dios quiere. Muchas gracias. Se queden con esta corinta hermosa. Nos vemos. Adiós. Adiós.